Llegamos al top 3 de nuestro ranking. En el puesto número 3 tenemos la procesión de Santa Ana y la Virgen del Carmen. Los vecinos del barrio del puerto de Roquetas celebran el 26 de julio la festividad de su patrona saliendo en una procesión que muestra algunas tradiciones muy curiosas que vinculan a esta venerada imagen con la playa de Roquetas. Bienvenidos a la iglesia de Santa Ana y San Joaquín del puerto de Roquetas de Mar que acoge pues yo creo que lo más preciado que tiene el pueblo que es la imagen de Santa Ana y de la Virgen del Carmen. Lo vemos a la Santa. ¿Ha pasado algo? En la última procesión hemos tenido un pequeño accidente, dicen pues una mujer se iba a caer en el barco y al final se agarró a ella y le han partido los brazos, está en Sevilla restaurándose. En esta procesión hay un sorteo muy especial. ¿Qué se sortea? Se sortea quien recoge el agua de la mar y otra persona quien va a ser quien le va a lavar la cara en representación de toda la hermandad y de todo el barrio. Así que cuando llegamos allí pues se saca ese agua de la mar y luego ese agua va a pasar por la cara de Santa Ana y Santa Ana va a bendecir ese agua que luego después se va a verter otra vez pues para pedirle al Señor por la fecundidad y la bendición de la tierra. Bueno ya hemos dejado al parco de nuestra iglesia del puerto y ahora estamos en la esplanada del castillo de Santa Ana. Os queremos enseñar donde se hace una de las tradiciones más antiguas que tenemos que es la lavada de la cara de la Virgen. Lavarle la cara a Santa Ana debe ser lo más grande. Una cosa es que nosotros se nos ponen la carne de gallina cada vez que hablamos de estas cosas. Hay gente que va descalza, desde que sale de la fiesta, desde que sale de la iglesia, vuelve a la iglesia y va descalza. O sea que hay que sentirlo para poder entenderlo. Bueno nosotros vamos, como este año ya está bendecida el agua por nuestra Virgen del Carmen y nuestra Santa Ana. Pues nada, pues invitamos a todo el mundo a que venga aquí a disfrutar de las fiestas, de nuestras playas y sobre todo de nuestras tradiciones. Vamos a coger un poquito de agua, nos la damos un poquito de cara. Y ya estamos bendecidos para el año que viene.